Hola, feliz mañana para todos y todas y hoy nos habla el amado Arcángel Miguel y nos dice estoy aquí para ayudarte a reconocer la negatividad a través de la acción, a través de la actitud, a través de la palabra y el pensamiento. Libérate de esa negatividad, aprende y decidete a vivir con luz y todo cambiará. Cuando cambiamos la actitud, el pensamiento, la emoción y la expresión, inmediatamente se da una sincronicidad perfecta para traer situaciones, momentos, regalos en una coherencia y una vibración diferente. Así que ánimo y vamos a trabajar mucho pensamiento positivo. El amado Arcángel Miguel nos da limpieza y renovación. Entonces ánimo a liberar toda negatividad y atraer todo lo positivo y hecho. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao! ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao! Gracias.